¡Tu paleta se ha estropeado! ¡Oye! Dije, ¡se ha estropeado! No te preocupes, la abuela tiene lo que necesitas. Tu nuevo amiguito te sostendrá esa golosina. ¡Qué curioso! Las noticias no decían nada de lluvia hoy. Por suerte, la abuela tiene otro amiguito que nos ayudará. Para crear burbujas, basta con presionar el botón. ¿Lo ves? Eso debería ser tu trabajo más fácil. ¿Viento? ¿Lluvia? El clima de hoy es muy raro. Parece que no se va a quedar sin burbujas pronto. ¡Ah! El aire libre. ¿Ah? ¿Dónde está el baño? Supongo que el baño está en todas partes. Pero al menos podríamos tener un asiento. Buen comienzo, pero probablemente deberíamos añadir un agujero. Y agreguemos una bolsa. Los animales también viven aquí. Ahora siéntate, relájate y libera esos... tomates. No olvides llevar papel higiénico. Sabes, siempre hay tiempo para una buena higiene dental. Cuidado con la pasta de dientes, no crece en los árboles. ¡Y esto rinde hasta la última gota! Aún así, es un sitio raro para poner un dispensador. La muñeca te mostrará cuánta pasta de dientes necesitas realmente. ¡Alguien tiene hambre! ¡Y esa niña también! Con este cocedor de huevos, podrás desayunar en cualquier momento. Solo rompe y mete uno de esos chicos malos. ¡Oh, me pareció haber olido salchichas! Solo tienes que añadir un palito y meterla. La comida siempre sabe mejor en un palo. ¡Oye, sé amable! O la abuela no dirá dónde escondió las galletas. Esperemos que este tesoro enterrado sea mejor que el anterior. ¡Una máquina de hacer bolas de nieve de patitos! ¡Pero estamos en la playa! Así que vamos a hacer patitos de arena. No te preocupes, hay más de dónde salieron. Suficiente para toda la familia de patitos. Incluso la abuela puede tener un patito. O patitos. ¿Sólo una salchicha? ¡Rápido! ¡Busca en tu cabello! Bueno, supongo que podrían compartirla. Y aquí está lo que necesitan. Retira el perro y coloca un perrito caliente. Disfruta de los bocados hechos a medida. ¡Mmm, un poco de mermelada quedará genial en estos waffles! Algo me dice que esas abejas no quieren flores. ¡Corre! Esperemos que esta tienda antimosquitos funcione con algo más que mosquitos. Ahora puedes disfrutar de tus waffles en paz. Yo no abriría eso si fuera tú. ¡Oh, oh! Parece que esta abeja ganó peso. No te preocupes, está a punto de conocer a una auténtica abeja reina. Vamos, enseñémosle a este zángano quién manda. ¡Mmm, comida! ¿Sabes lo que haría que supiera mejor? Llevártela a la boca. Al menos intenta mantener todo en el mismo lugar. ¡Mira! Este asiento incluso te sostiene la bebida. ¡Qué maravilla! No te preocupes, atrapa todo lo que se cae. Solo esperemos que no se te vuelva a caer. Es hora de dormir bajo las estrellas. No te asustes, probablemente solo es un oso. ¡Esperen! ¡Ah, tranquila! Tal vez solo quiere avena o miel. Bueno, la abuela no se va a despertar pronto. Pero quizás uno de sus dispositivos pueda salvarnos. ¡Sí! ¡Una linterna! ¡Y tiene un proyector! Nada nos molestará con todo un zoológico de nuestro lado. Justo lo que nos hacía falta antes de una noche de descanso. ¡Oh! ¿Dónde hay un salvavidas cuando más lo necesitas? O mejor aún... ¡Rápido! ¡Traigan a la abuela! ¡Apresúrense! Vaya, esta pinza puede tomar todo tipo de cosas. Especialmente lo que no quieres tocar con la mano. O cualquier cosa que esté fuera de tu alcance. ¡También es genial para esas operaciones encubiertas! ¡Rápido, cómetelo y esconde las pruebas! ¡Hay tanta luz! ¿Puede alguien apagar el sol? ¡Oh, espera! ¡Es solo el diente de la abuela! ¡No te preocupes! ¡Solo toma un poco de plástico! ¡Y dale una forma de lentes de sol nuevos! ¡Oye! ¡Mira por dónde caminas! ¡La abuela no suele comportarse así! ¡Oh, llenó todo de arena! Por suerte, hemos traído un repuesto. Los costados son como relieves muy útiles. Cuatro esquinas para todas nuestras cosas. ¡Y dejamos lo mejor para el final! Es una pequeña estación de limpieza y secado antes de pisar la toalla. Ahora disfruta de tu día de playa. ¡Oh, hay mucho viento! ¡Y hace un poco de frío! ¡No te preocupes! ¡Es hora de que la abuela se redima! ¡Y trajo su práctico papel adherente! ¡Solo siéntate y finge que eres Cleopatra! ¡No olvides los orificios de ventilación o simplemente detente en el cuello! ¡Toma unas tijeras y corta a lo largo del centro! ¡Tienes una chaqueta nueva! ¡Y un sombrero! ¡Hora de regresar a casa! ¡Recoge todas tus cosas! ¡Dejaste tu juguete en la arena! ¡Auch! ¡Alégrate de que sea solo arena y no una playa con rocas! ¿Podrías volver a ponerte los zapatos o... ¡Transformar este Puppet en un nuevo par de chanclas! ¡Sí! ¡Nos gusta divertirnos por aquí! Bueno, si el calzado te queda bien, úsalo. ¡Y toma ese juguete! ¡Y no solo esa sirena! ¡Mmm! ¡Siempre hay tiempo para un helado! ¡Oh! ¡No llores! ¡Hay más paletas de donde vino esa! ¡Todo lo que necesitas es jugo y unos cuantos moldes confiables! ¡Mételos en un contenedor lleno de hielo! ¡Vaya, qué rápido! ¡Toma, prueba este! ¡Piensa en todos los sabores que puedes preparar! ¡Sí! ¡Comienzo a ver el parecido familiar! ¡Es hora de la venganza! ¡No te metas con mamá, pato amigo! ¡Te diría que te limpies los pies, pero eso no es lo que inició este desorden! Bueno, podemos recurrir a esta sábana limpia Y estas cuatro esquinas nos darán un espacio útil Aquí puedes lavarte los pies y hasta dejar una toalla para secarte ¡Oh no! ¡Es decir, quién va al agua esperando mojarse! ¡Espera! Parece que es hora de una pequeña venganza Y si esto falla, los patitos están listos para ayudar ¡Miren! ¡Un tiburón! ¡O peor aún, un delfín! ¡En serio! ¡Hasta los tiburones les tienen miedo! ¡Mira! ¡Mira! Flotar en el agua siempre da hambre! ¿Tienes algo para comer? Diría que no la muerda, pero necesita aprender la diferencia entre las donas reales y las falsas ¡Oh! ¡Esta botella flota! ¡Si tan solo pudiéramos aprovechar sus poderes! ¡Ata varias con una cuerda fuerte y asegúralas con bridas! ¡Oh! ¡Funciona! ¡Espero que no intente comerlas! Las burbujas son divertidas, pero podemos mejorar eso ¡Haremos una burbuja tan grande que Bob Esponja estará orgulloso! ¡Oye! ¡Bob Esponja adora las burbujas! ¿Por qué es una esponja? ¡Acabo de entenderlo! ¡Oh! ¡Tal vez deberíamos esperar a que el agua se calme! ¡Sí! ¡Juguemos en la arena! ¡Vamos a crear un agujero seguro! ¡O mejor aún! ¡Agrega una cortina de ducha y agua! ¡Y tendrás tu propia piscina! ¡Oh! ¡Qué frío! ¡Dónde hay una bañera portátil cuando más la necesitas! Bueno, de momento esta tetera eléctrica nos ayudará. ¡Perfecto! ¡Y hay espacio suficiente para nadar estilo perrito! Algunas personas se cambian antes de ir a la playa. Y comienzo a entender la razón. Pero con un poco de conocimiento, cambiarse en la playa no es tan raro. ¡Aunque parece que ya tenía la parte de arriba! ¡Oh! ¿Otra dona inflable? ¡Pensé que ya tenía una! ¿O acaso intentó comérsela? ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Está creando una colección! ¡Agrega cinta adhesiva fuerte y varias de estas donas! ¡Y es como tener tu propia casa! Con varias ventanas, espero que no llueva. Veamos si flota. ¡Que esta sea una lección! ¡No olvides usar protector solar! ¡Esos lentes de estrella dejaron su huella! Cuando de quemadura se trata, no puedes vencer a la aloe vera. Tendremos que cortar la hoja para llegar a lo bueno. ¡Agrégalo a este estuche y agítalo! ¡Es como un desodorante para tu cara! ¡Eso dejará una mancha! ¿Pero qué es? ¡Oh no! ¡Tu chocolate! ¡Este no es tu día! ¡Oh! ¡Gran idea! ¡Es como una fuente de chocolate, pero sin tener que limpiar! ¡Esa barra también se derritió! ¡Sólo córtala y llévala directo a tu boca! ¡Mojar cosas en él siempre es agradable, pero el protagonista siempre es el chocolate! ¡Vamos! ¡Puedes jugar con el celular y comer bocadillos en casa! ¡Pero supongo que no puedes dejar tu dinero al descubierto! ¡Lleremos este frasco con tus objetos de valor! ¡Debemos mantener el dinero a salvo! ¡Lo necesitaremos para comprar ositos de goma! ¿Podremos crear una bota de arena con esto? ¡Supongo que no! ¡Esto puede ayudarnos a crear formas originales! ¡No puedes equivocarte con los patos! ¡Hagamos nuestra propia bandada! ¡Veamos! ¡Mmm! ¿Qué podría ser mejor que unos patos de arena? ¡Que tengan patos aún más pequeños dentro! ¡Mira! ¡Tiene el tamaño adecuado para este juego! ¡Rápido! ¡Sube otra vez antes de que se llene! ¡Te lo dije! ¡Algo tan divertido no permanece vacío por mucho tiempo! ¡Toma unas letras! ¡Nos ayudarán a distinguir a estos patos! ¡Pobre muñeco! ¿Tus amigos olvidaron desenterrarte? ¿Y también te quitaron las piernas? ¡No te preocupes! ¡Una mitad inferior en camino! ¡Solo necesitas canicas y pegamento! ¡Vamos a necesitar algo de cabello para esto! ¡Mira! ¡Es un centauro! ¡Después de todo, cuatro patas son mejor que ninguna! ¡Oh! ¡Chocolate para untar! ¿Qué podría ser mejor? ¡Oh! ¡Galletas! ¡Y salsa de frambuesa! ¡Y chispas! ¡Y qué tal otra galleta! ¡Oh! ¡Ya entendí! ¡Es un pez bebé! ¿No es un dulce? ¡Mira por dónde pisas! ¿Alguien quiere ketchup? ¡Oh! ¡Mira tu pie! ¡Es un desastre! ¡Por suerte tenemos nuestro práctico baño para pies! ¡Uh! ¡Refrescos y caramelos de menta! ¡Las cosas están a punto de ponerse burbujeantes! ¡Y no olvides que tienes otro pie! ¡Ya está casi listo! ¡Eso sí que es un pie limpio! ¿Acaso nadie mira por dónde camina aquí? ¿Qué es eso? ¿Un envase de papas fritas? Podemos usarlo para hacer un nuevo castillo de arena. Solo que sin arena. Pero puede tener dulces. Ayuda a que ya tengan forma de ladrillo. ¡Qué torre más bonita! Y lo mejor de todo, ¡la parte de arriba viene con papas fritas! ¿Alguna vez has visto una torre de playa? ¡Oh! ¡Mira! ¡Es un pequeño pulpo! ¡Vamos a convertirlo en un gran kraken! ¡Oh! ¡Espera a verlo en el agua! ¡Oh! ¡Supongo que quiere irse! ¡No pasa nada! ¡Tenemos un globo para emergencias! ¿Por qué no lo llenamos con tesoros? ¡Vaya! ¡Mira qué cosas tan brillantes! Cuando hayas terminado, añade un poco de agua. ¡Eso debería ser suficiente! ¡Átalo! ¡Y dale un buen apretón a tu nueva pelota antiestrés! ¡Oigan! ¿Qué es eso? ¡Es un marcador al agua! ¡Qué esperas! ¡Vamos a probarlo! ¡Vaya! ¡Mira todos esos colores tan diferentes! ¡Para un verdadero espectáculo, mételo en agua! ¡No te preocupes! ¡El color sigue siendo útil! ¡Mete la mano! ¡El agua está tibia! ¡Miren toda esa basura! ¿Alguien quiere pensar en el medio ambiente? ¡Tranquilo! Estos pantalones salvarán el día. Podemos guardar toda esta basura en su compartimiento secreto. Y podremos reutilizarla para crear manualidades. O arrojarla en el bote correspondiente. ¡Disfruta tu paseo! ¡Vaya! ¡Sí que sabes ser memorable! De hecho, guardaremos esa cara para la posteridad. ¡Déjala secar! Bueno, creo que tiene personalidad. Debería sacarte esa arena de la nariz. Dale ropa y obtendrás un amigo perfecto. Para vigilar tu ropa. ¿Crees que vayamos a encontrar algún tesoro? Bueno, claramente hay algo ahí. Y esta herramienta nos ayudará a cavar. ¡Wow! ¡Un teléfono! ¿Tiene señal? ¡Una plancha! ¡Piensa en todo el queso a la parrilla que haremos! ¡Un Hoggie Woggie arco iris! ¡A eso llamo un tesoro! Parece que la marea está subiendo. ¡Despídete de esas chanclas! ¡Ahora le pertenecen al mar! No te preocupes, podemos crear otras. Este globo incluso se adapta a tu talla. No solo es hecho a medida. También podemos personalizarlo. Ahora presume tu nuevo calzado. Solo ten cuidado con el agua. ¡Ah! ¡Cuando la naturaleza llama al aire libre! Supongo que tendremos que crear nuestro baño. Debe ser resistente. Y no queremos dejar nuestras cosas ahí. Me pregunto qué usará en lugar de papel. Será mejor que mantengas eso bien cerrado. Mira todos esos globos. Están inflándose y cayendo. Todos al mismo tiempo. Con todos esos globos es hora de una fiesta. ¡Oh, debe haber una sirena buscando esto! Bueno, aprovechemos para darle un buen uso mientras está aquí. ¡Y sube hasta la cintura! Pensé que solo era una aleta. Todos esos años de nadar con las piernas cruzadas por fin rinden frutos. Solo necesitamos un cangrejo parlante y estaremos listos. ¡Hora de salir! ¡Oye, no es sucia es la piscina! Pero estos pantalones son un buen hallazgo. ¡Oh, y una percha! Siempre es divertido hacer un proyecto artístico en la piscina. Y ahora podremos limpiar este desorden. Todo está perdonado. ¡Miren nada más! El trabajo viene con un almuerzo gratis. Tanto que nadar resulta cansador. ¡Hora de una siesta! Muy bien. Debemos repensar esto de la almohada. ¡Buena idea! Si no tenemos un juguete relajante para la piscina, siempre podemos crear uno. ¡No olvides el pegamento y los flotadores! Tiene el mejor asiento de la piscina. El pato es bonito, pero ¿qué tal algo para el cabello? ¿No deberías probar algo de otra talla? ¡Agua! ¿Qué? Eso le dolerá mañana, justo en el blanco. Bueno, ahora sabemos cómo hacer una onda. ¡Ups! Tengo una idea. ¡Agrega agua! Entrará de inmediato y recibirás una ducha rápida. Espero que no te moleste terminar con el cabello mojado. Este aro será perfecto para otro truco en la piscina. También tendremos que cortar este flotador. ¡Agrégalo al aro! Toma una bolsa de rocas y únela con un clip. Haz varios iguales y nada a través de ellos. Ahora veamos si podemos saltar por encima. ¡Salud! ¡Oh, oh! Parece que tus gafas se fueron de paseo. Bueno, eso mantendrá el agua fuera de tu nariz. ¡Mira todos esos premios! ¡Toma, Huggy Wuggy! ¡Vamos, Huggy Wuggy! ¡Al menos recuperaste tus gafas! ¡Yo regresaré por Huggy Wuggy! ¡Oh, Huggy Wuggy! ¡Si era una carrera, creo que acabas de perder! ¡Gran idea! ¡Las aletas nivelarán la competencia! ¡Vaya! ¡Esta chica es prácticamente un anfibio! ¡Es una pena que deba subir a buscar aire! ¡Las aletas para los pies son demasiado obvias! ¿Qué tal si creamos nuestro propio accesorio? ¡Vamos! ¡Hora de probarlos en el agua! ¡Esta chica está lista para los Juegos Olímpicos! ¡Parece que Celicienta perdió su aleta! ¡Oh, no! ¡Rompiste la silla! Bueno, al menos podrás mojar los pies en el agua. Si tan solo pudieras romper algo que sostenga tu celular... ...creo que tendrás que llamar al banco y pedir una tarjeta nueva. Pero, ¿a quién le importa? ¿Un soporte nuevo para tu celular? ¡Oh! Me pregunto qué más tendrá debajo de la manga. Bueno, hasta ahora está asegurando una toalla con brilas. Supongo que es hora de volver a nadar. ¡Ya veo! Podrá secarse las manos. Eso es bueno para su celular. En caso de que hayas olvidado la toalla, los perros gigantes también funcionan. ¡Nunca sabes lo que encontrarás en una piscina! ¡Bastones luminosos! ¡Uh! ¡Podemos crear brazaletes divertidos! Pero, ¿por qué dejarías que tus brazos se lleven toda la diversión? ¡Y mira! ¡Una flor! Si tan solo pudiéramos agregar algo a tu cara. Gracias al pegamento podemos crear anteojos. Por supuesto, funciona mejor cuando oscurece. Siempre es divertido tener un bocadillo junto a la piscina. Es una pena que no funcionen igual de bien en la piscina. Tal vez un poco de plástico pueda ayudarnos. Cualquier cosa con un posavasos es una buena idea. Ahora tienes un pequeño amigo con bocadillos que flotará a tu lado. Pero será mejor que no lo pierdas de vista. ¡Qué cosas tan piscinantásticas! ¡Hasta la próxima!